Me pone mal. Martín Salúe rompió el silencio y reveló lo que muchos suponían. El participante del Hotel de los Famosos habló en el programa de Ángel de Brito. Uno de los participantes más polémicos que dejó el Hotel de los Famosos, el reality que conducen el chino Leonis y Pampita en el 13, sin dudas, es Martín Salúe, quien despertó sentimientos encontrados en los seguidores del certamen. Recordemos que el día lunes será la gran final del programa de las celebridades y se conocerá a quién se llevará los 10 millones de pesos. Hace unos minutos, Martín Salúe rompió el silencio y habló con Lam, el ciclo que lleva adelante Ángel de Brito en la pantalla de América Televisión, en donde reveló detalles de su participación en el Hotel de los Famosos. En ese contexto, el locutor se refirió al impacto negativo que tuvo su participación en el certamen. Hay que entender que es un juego, que es un reality. Si me confundí yo, pedí disculpas ahí, adentro con varias personas al 8, a Majo. Creo que también al turco, García. Al mismo tiempo, la figura del 13 reconoció. La vida es otra, nadie cometió ningún delito. Si no, miren un noticiero, lo que está pasando en el país. Está bueno que se haya generado el fanatismo por uno o por el otro, pero todo muere en el juego. Igualmente, Martín Salúe habló del episodio que vivió con Locho. Yo le recreí, es más, no fue al aire como muchas cosas que no van al aire, pero Locho no me va a dejar mentir. Además, señaló dos puntos. Segundos después, Martín Salúe habló del problema que tuvo con Flor de la V por los desafortunados tweets en donde hablaba de su género. De este modo, el ex participante de SoMatch, la academia aseguró. Yo le mandé un mensaje personal en donde le explicaba el contexto. Obviamente le explicaba el contexto, que tenía 11 o 12 años, era re chico. Lo hice de nene, de chico, que no estaba madurado. A Flor la quiero. La respeto. Me pone mal, porque Flor se puso mal. Estoy dispuesto a ir al piso de intrusos. También, el ex participante de corte y confección, aseguró que no es el villano del Hotel de los Famosos. Punto Martín y su gran logro. Punto el pasado martes, Martín Salúe superó a Lisa Vera, Walter Keijero y Alex Kanigia en el duelo, y se convirtió en el primer finalista del Hotel de los Famosos. Luego de obtener este gran logro, el chino expresó. Martín, felicitaciones, sos el primer duelista de la gran final del hotel, estás realmente a un paso de los 10 millones de pesos. Felicitaciones, fuiste un justo ganador. Bueno, contame un poco qué emociones tenés en este momento. Ante las palabras de Leonis, Martín Salúe, muy conmovido, manifestó. ¡Ay te juro que de todo! Al mismo tiempo, el participante sumó. Estoy muy contento de verdad. Te juro chino que son un montón de cosas. Es poco creíble, pero te juro que yo pensé todo esto antes de conocer el hotel, antes de conocer el predio de Cañuelas. Desde que me convocaron, desde ese día, que agradecí, dije bueno, lo empiezo a trabajar.